El diario de la República en el último ensayo de Alemania, esperando la final de mañana en el Maracaná de Río. La práctica en San Januario, el estadio de Vasco, Da Gama, para preservar el estado del campo de juego del Maracaná. El equipo de Joaquín Lowe, que lo veían en imágenes, se trasladó hasta aquí, hasta el San Januario. Allí está Alemania, esperando la final de mañana, reeditando el duelo de 1990 entre la Argentina y Alemania. El diario de la República en el último movimiento del equipo teutón a la espera del gran duelo.